... Señores, como anunciamos, Daniel Scioli, gracias por venir. Gracias a vos, Gerardo, por la invitación. Una pregunta sencilla antes de empezar. ¿Quién gana en octubre? Nosotros tenemos confianza y creemos en la gente y creemos en lo que venimos haciendo. Por lo tanto, yo creo que en las primarias ya se va a expresar el claro apoyo a la Presidenta de la Nación y en nuestro caso en la Provincia de Buenos Aires. Porque la fuerza de los hechos a la hora de la verdad va a tener en la reflexión antes de votar una gran consideración. Te cuento porque todos los opositores que pasan por esa silla en la que estás vos, como diría Cristina, se hacen los rulos. O sea, cuentan que la gente igual le viene y cuenta que tienen los intendentes. El otro viene y cuenta que se juntó con los radicales. Está en todo el mundo como muy, dos resultados malos y no están tan seguros, digo. ¿Qué opinás? Viste que están como contentos los... Bueno, creo que cuando se tomen decisiones de fondo como son, cómo sigue la Argentina en los próximos cuatro años y apelando al sentido común, yo creo que en el 2003 votarnos a Néstor y a mí era un acto de fe, era una jugada, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué harán? Pero hoy me parece que votar este rumbo del país es un acto más de racionalidad y de sentido común para que no sea siempre la Argentina vuelve a empezar y que se pueda completar esta obra que comenzó. Más allá que en algunos distritos puede haber resultados que como en toda votación hay que interpretar, hay que entender que la clase media va incorporando nuevas demandas, hay que entender que si bien se ha progresado hay asignaturas pendientes. Esto hay que tomarlo con mucha humildad, mucha seriedad. Por eso cuando hablan muchos de moderación, de respeto, como fue una vez que Beatrizalo que le dijo a Valora, conmigo no, Valora. Bueno, conmigo moderación, respeto, diálogo, conmigo no. Porque yo soy así de siempre, así que si la gente demanda eso hoy más que nunca, bueno, allí me siento un pez en el agua, allí me siento cómodo porque yo soy asigilado. Tú conmigo no, ¿cómo a qué? ¿Opositores? No, 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 con nadie en particular. Vos sé que yo no soy de personalizar. Pero por eso, no, por un genérico que sería, conmigo no, opositores sería. No, viste que alguno dice, bueno, que la gente pide el diálogo, la moderación, el respeto, una buena convivencia democrática. Lo vengo mostrando desde siempre y particularmente en la provincia de Buenos Aires, en la cual es una provincia que por sus características tiene una agenda muy compleja del trabajo y es necesario encontrar consenso. Y yo soy un buscador, permanentemente descomprimir conflictos, acercar posiciones y no renegar contra el pasado, sino hablar mucho siempre del futuro. Enseguida me voy a meter con tu campaña, Montaner y todo esto, pero antes quiero saber, ¿cuál es tu análisis sobre lo que ocurrió en Capital? ¿Por qué perdió el kirchnerismo? Macri hizo una buena campaña, la verdad que hizo un trabajo muy interesante, la cual interpretó en estos momentos por donde venía la demanda de los porteños y recibió un gran apoyo en la primera vuelta y fue muy importante, más aún todavía en este balotaje. Y esto hay que entenderlo así. Él ahora, con ese caudal de votos, tiene la enorme responsabilidad de cumplir esas expectativas que se han generado y trabajar para que la ciudad pueda estar mejor. Y yo, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, voy a ayudar, voy a ayudarlo a él, voy a hablar con él para intensificar el trabajo del área metropolitana. Vos pensás, Gerardo, que 3 millones de personas todos los días vienen de este lado a General Paz y lo que es la problemática del transporte y lo que es la problemática ambiental de los residuos y lo que es la seguridad, por lo tanto... ¿Vos te acordás que en algún momento de los 3 millones querían que se quedaran en la General Paz los que venían a usar los hospitales? No sé cómo se habrá saldado eso. Las grandes zonas metropolitanas del mundo, tipo París o Madrid, todas trabajan en forma integrada. Así que yo espero que acá haya la predisposición de realmente de cara a la gente, porque la gente quiere eso, que trabajemos juntos más allá cada uno de su espacio político para resolver los problemas. Y el crecimiento ofrece una agenda nueva que hay que atender. Un crecimiento genera mayor volumen de residuos, el crecimiento genera mayor demanda de transporte. Y yo estoy trabajando del lado de la provincia para dinamizar más obras de infraestructura, Camino a la Ribera, los puentes que unen la capital con la provincia de Buenos Aires. Así que esto yo creo que es muy importante que nos abusquemos a eso y eso a la gente le lleva a tranquilidad y es lo que quiere. Daniel, escúchame. Decías, Macri hizo una buena campaña. ¿Hoy importa más la campaña que la gestión? Él, a ver, más que la campaña, habló de la gestión, de lo que se estaba haciendo... Pero hoy la campaña es como una... A ver, para ponerlo de este modo. En las Olimpiadas, que son las Olimpiadas de la política, una cosa es 200 metros llanos y otra cosa es natación. Hacer una buena campaña es como un deporte aparte que él de gobernar, digamos. ¿Es un tema en sí mismo hoy? La comunicación es muy importante porque a través de la comunicación vos llega tu mensaje, te metés en las casas de las familias por lo que significa poder transmitir tus ideas. Esta oportunidad que vos me das, charlar acá, imagínate. A esta hora terminaron, viste, de comer en familia o vieron del trabajo. Bueno, y la gente dice, a ver, bueno... A ver qué dice. A ver qué dice, a ver cómo piensa, a ver qué hago. Hay mucha gente independiente, mucha gente puede estar con dudas a ver a quién votar. Entonces uno tiene la responsabilidad y creo que en ese sentido él tuvo sensibilidad e inteligencia para llegar con un mensaje que generó confianza y generó adhesión. Y esto hay que respetarlo. Y a mí me pareció muy bien lo que ocurrió anoche. Que la presidenta lo llamó para felicitarlo, reconocerle el triunfo, que Filmus lo dijo en reiteradas oportunidades durante su mensaje, felicitar al pro. Y esto es bueno, porque la democracia va madurando y se va incorporando a una demanda. Por eso, volvamos a lo que te dije antes. Yo me siento muy cómodo en estos momentos. Para la convivencia política es buenísimo. Para la imagen que nos quedó a los ciudadanos, más o menos. No lo queríamos imaginar a Macri en calzoncillos. Viste que dijo que lo atendió en calzoncillos. ¿Sabías esa? No, no sabía. Ah, dijo cuando llamó al presidente que estaba en calzoncillos. Bueno, estaría cambiándose para ir al coso. Sí, pero no es una imagen que queríamos llevar, ¿no? ¿Te pasa también? Llama a la presidenta y... Yo hablo muy temprano. Anoche mismo, creo que hablé última vez, como a las 12 de la noche, ¿no? ¿Con la presidenta? Sí, hablamos con ella, cuestiones de trabajo. O sea, todos hablan en calzoncillos con la presidenta. Depende, ¿no? Anoche, no, porque habíamos terminado el cenario, yo estaba con Karina en casa, pero... ¿Alguna mañana pasó? A veces hablamos, podés hablar a la radio a la mañana y vos te estás cambiando. A veces me ha ocurrido que te iba arriba a la cinta haciendo gimnasia y del otro lado me escuchan agitado. ¿Qué estás haciendo? No, estoy corriendo a la cinta, ¿viste? Claro. Siempre hay uno que piensa peor. Bueno. Daniel, ¿cómo se hace una campaña ya que hablás de esto? ¿Vos vienen y te dicen, Tomás, esta es la canción de Montanera, a la gente le gusta o le metés cosas personales? No, uno tiene que ser auténtico, sincero. ¿Por qué nos sorprendió eso? La verdad que a mí siempre me gusta transmitir un mensaje de optimismo, de confianza y seguridad que lo que me propongo lo voy a lograr. Yo recuerdo que en el año 2007, Gerardo, cuando encaramos la campaña, mi candidatura a gobernador, había escuchado un tema de Lucía, Joaquín Galán, de los Pimpinela se puede. Y me sentí inmediatamente identificado, ¿no? Tú puedes ser aquello que tú quieras ser, tú lo puedes lograr. Y realmente yo ahí vuelco mi propio testimonio de vida personal. Si yo no hubiese pensado que se podía, que podía superar la dificultad y las adversidades, no hubiese llegado a donde llegué, desde la resignación del pesimismo no se construye. Y este año me ocurrió algo muy particular. Viste que hicimos recitales en el verano en Mar del Plata. Y uno de ellos, el más concurrido masivo de 200.000 personas, fue el de Ricardo Montaner. Y cuando después fuimos a cenar, se me acercó una señora y me dice, Daniel, yo creo en vos. Después vino otro señor, me dice, mirá que creo en vos. Y así ocurrió, fue una coincidencia durante las dos horas que duró la cena con nuestra respectiva familia. Y al otro día Ricardo se regresaba a Miami y me dice, vos sabés que me quedé pensando lo que ocurrió anoche. Yo voy a escribir un tema, yo creo, y me gustaría que te acompañes y te gusta a lo largo de este año. Y a los 60 días me manda el tema. Y la verdad que me sentí bien, antiguamente, disfrutado. O sea, no es que vos escuchaste el tema y lo dices y manotear. No, no, él mismo cuenta la historia como empezó. Y esto es muy importante. Porque la verdad, yo creo, yo creo, yo creo cuando vengo a este programa que vamos, que no estoy perdiendo el tiempo, que vos me das la oportunidad. Creo en el trabajo que estoy haciendo. Creí que después de mi accidente iba a poder salir adelante y lograr más cosas de la que había logrado antes. Yo creo, creo en la gente, creo en la justicia social, creo en la libertad, creo en la democracia, creo en la educación. Comprenderé. Y entonces, esto me parece que en estos momentos, muchas veces, por la característica de situaciones que enfrento, es muy importante que quien gobierne.